Son varios los temas que tienen que ver con lo policial y en este caso hablamos con el oficial Fernando Cabrera. El primer hecho que nos comenta tiene que ver con una denuncia radicada por un joven que a la salida del boliche fue golpeado por lo menos por cuatro sujetos. Desconoce el motivo y asegura que tampoco pudo reconocer a los agresores. Bueno, sí, efectivamente el día sábado se tomó conocimiento en horario de las 8 horas aproximadamente donde un ciudadano habría sido lesionado por agresión física sobre avenida Libertador y casi calle Ayacucho de esta ciudad. Bueno, el personal policial se dirigió al lugar y tras entrevista con él mismo manifestó que habría sido abordado por cuatro masculinos quienes ya le estaban siguiendo a la salida del boliche. Y bueno, él no conoce la identidad de esto, pero lo mismo le propinaron varios golpes de puño en zona de rostro. Ante ellos se lo trasladó al hospital, fue atendido por el médico de Guardia quien contactó lesiones de carácter leve. Bueno, el ciudadano realizó la formal denuncia y se está incluyendo una causa judicial por el delito de lesiones leves, ¿no es cierto? Se están haciendo las teorías investigativas en cuanto a establecer la identidad de esta persona y también de las cámaras que existan en el lugar. Le vamos a comentar lo que ocurrió hoy por la mañana en una vivienda en calle Mitre, casi en la intersección con avenida Brasil. Ahí estamos observando la presencia de efectivos de la policía. Bueno, en síntesis secuestraron una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública con una persona que tenía un arma de fuego adentro. Fue aproximadamente a las 7 de la mañana cuando se tomó conocimiento que en la calle Mitre, en el barrio 17 de octubre, se encontraba la camioneta Ford Ranger que están observando ahí en pantalla, frente a un domicilio con los vidrios bajos y en el interior de la camioneta una persona de sexo masculino que aparentemente estaba dormida. Es una camioneta Ford Ranger color azul. Los efectivos cuando observaron en su interior sobre el asiento delantero lograron divisar un arma de fuego tipo revólver. De inmediato se procedió a la demora del ciudadano quien se encontraba en el asiento del conductor. Manifestó llamarse Richard, tener 27 años de edad, ser argentino y que tiene domicilio en la localidad de Puerto Iguazú. Se solicitó a la autoridad judicial poder requisar la camioneta. Se procedió al operativo y es así que secuestraron el arma de fuego tipo revólver Ford Ranger calibre 38. También aseguran testigos que en el torpedo de la camioneta había una importante suma de dinero en efectivo con billetes de mil pesos. Por otra parte también una vecina se vio sorprendida con el vehículo porque asegura que todavía cuando era de noche la camioneta estaba como ingresando a su domicilio y tenía las luces encendidas. Es por eso que se asustó y dio aviso a la policía. Fueron varios los vecinos que pudieron observar todo el movimiento. Vale la pena también mencionar que el demorado, este sujeto de 27 años de edad, no contaba con las documentaciones pertinentes que acrediten la tenencia y portación del arma. Por lo tanto se inició una causa por tenencia ilegal de arma de fuego y el sujeto terminó siendo demorado. Esto ocurrió hoy en la intersección, casi en la intersección de Avenida Brasil y Calle Mitre. Y por otro lado, vecinos de la localidad están difundiendo un comunicado que vamos a compartir con ustedes. Y dice lo siguiente, estamos preocupados por la inseguridad que nos toca vivir en Monte Carlo. Nos juntamos el domingo 2 de julio, el próximo domingo, a las 16 horas en la Plaza San Martín para encontrar una solución entre todos. Contamos con su presencia ya que tenemos seguramente algún conocido que ha sufrido un acto delictivo. Esto es algo que nos involucra a todos los barrios. Contamos con su presencia, es una convocatoria que se está viralizando. Hay preocupación por parte de la comunidad con respecto a los hechos delictivos, los hurtos recurrentes y también a la proliferación y consumo de estupefacientes. Mañana también estaremos abordando ese tema. Y hay más información del ámbito policial. Por otra parte, Cabrera nos informó acerca de un intento de robo calificado en un aserradero ubicado sobre la Ruta Nacional 12. Esta es la nota. El día de ayer, domingo, en horario aproximadamente las 23 horas, el sereno de la empresa Taeda se acercó por medio propio en la edición Comando Radio Erecto en Monte Carlo, que está ubicado en cercanías del acceso norte de esta ciudad, solicitando presencia policial en razón de que momentos antes fue sorprendido por una persona masculina, presumiblemente, quien estaba merodeando en parte interna de la propiedad y le habría efectuado disparos, aparentemente con un arma de fuego. No estuvo lesionado nada. Entonces, ante ello, el personal de la edición se dirigió al lugar, hicieron amplias recorridas por la zona, donde contrataron daños materiales sobre la ventana de una casilla, donde tienen guardado archivos varios, entre otras cosas, pero no contratando el faltante de ningún elemento.